Cuentan las leyendas, los rumores, que si tu le das un like a este video y te suscribes, ahora mismo tendrás suerte en los próximos 100 años Que onda, como están, sean bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy estamos nuevamente con peleas, muchísimas gracias por el apoyo Llegamos a 4 millones de like, bueno, no, no es cierto, llegamos como a muchos likes, de verdad muchas gracias por el apoyo, que bueno que les gustó Y pues bueno, estamos nuevamente aquí el día de hoy con una persona, con el de 3 suscriptores, ¿no? Vayan a suscribirse a su canal, el link en la descripción Y el día de hoy vamos a pasar por varias situaciones donde nos vamos a estar enfrentando y peleando y bueno, pasando un buen rato Así que ya saben, si les gusta el video denle un like, suscríbanse y ahora sí, comencemos Ah, sí Listo, ya estamos nuevamente por aquí con el 3 suscriptores, ¿cómo te ha ido la vida? ¡Sí! No respondí la pregunta, pero sí ¿Cómo te ha ido? ¿Te llegaron muchos suscriptores? ¿Qué dices? Sí, ya tengo 7 y luego dos días después se desuscribieron y me dieron 2 de like Pero pues ya tengo 2 suscriptores más, ¿no? Ah, qué bueno, qué bueno este ¡Sí! Vayan a suscribirse a su canal, amigos, el link en la descripción Si ya lo conocen, comenten aquí abajito Yo digo que nadie lo conoce, les digo, es que le estoy haciendo publicidad para que lo conozcan Y vamos a ver si en este video al siguiente ya llega a 4 millones Vamos a ver si es posible Y en 3, 2, 1 ¡Wow! ¡Vámonos! Espera, déjalo, déjalo inicio ¡En 1! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¿Cuál eres? Espera, soy el viejito de la boina ¡Eh, eh! No puedes morir, no puedes morir, no puedes ¡No! 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 ¡Adiós! ¡No! ¡Me noqueé solo! ¡Me noqueé solo! ¡Me dio un cabezazo! ¡Yo soy luchador! ¡Esto no me hace! ¡Ahí tú! ¡Eh, eh! ¡Eso es abuso! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Adiós! ¡No! ¡Me ayudaste! ¡No! ¡Ahí está! ¡No! ¡No me parece justo! ¡Baila tu cuerpo a alegría, Marcaren! ¡Ah, no me salió! ¡Qué derrotante! ¡Ay! ¡No, no! ¡Oye! ¡No puedes ganar otra vez, eh! ¡O sea! ¡Esto no es justo! ¡Es que ya llevo una racha como de dos victorias! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Y bueno, en mi video tú me ganaste! ¡Creo! ¡Creo que sí! ¡Sí! ¡Vayan a verlo para que tenga dos vistas, ¿no? ¡La mía y la suya! ¡Y la de ustedes, ¿no? ¡Ya serían tres! ¡Ya serían tres vistas! ¡Dale! ¡Dale! ¡Nos juntamos, eh! ¡Nos juntamos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Hacemos team, ¿no? ¡Hacemos team, hacemos team! ¡A ver, que se me den ellos! ¡Dale, déjalos, déjalos, déjalos! ¡Vente por acá! ¡Ven, te invito a un refresco! ¡A ver, yo me voy a la otra! ¡Porque esa me dijo un primo que no servía! ¡Que no sabe tan buena, ¿verdad? ¡Ya estoy comprado! ¡Adiós! ¡Me la voy a llevar completa! ¡No, no te la lleves! ¡Suéltame! ¡Oye, está el refri y golpea los... ¡Oye, oye, oye! ¡Si agarras el refri igual conmigo y lo golpeamos! ¡A ver! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dale! ¡No, en el mismo refri, el mismo refri! ¡Ah, no, mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me cayó parado! ¿Qué onda? ¡Estamos jugando contra un bot, ¿no? ¡No, es una persona real! ¡Suéltame super mamadísimo! ¡Es como tres veces tu peso! ¡Ey, por acá hay un toro! ¡Eh, qué onda! ¡Agárralo, agárralo, agárralo, agárralo! ¡Ahí viene el tren, se escucha! ¡Ey, me noqueaste a mí! ¡Lo siento! ¡Vamos, le doy un cabezazo! ¡Está noqueado, está noqueado, está noqueado! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame, lo siento! ¡No, no voy a impedir que... ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡Gané! ¡Ey! ¿Por qué? Es que ya se fue de la partida. ¡Ah, no! ¡Vas a ganar, vas a ganar! ¡Eso es trampa! ¡Ey, sí! ¡Sí voy a ganar, eh! Miami me lo confirmó. Creo que su mamá le dijo que fuera a hacer la tarea, ¿no? Creo que fue a comprar tortillas. ¡No, mandaron por tortillas! A ver, Evian. Hay que ir por el otro, ¿no? No, yo creo... Vale, vale, nos vamos a juntar. Mira, haciendo team, la ganamos, ¿eh? La ganamos. Creo que la meta es lanzarlo por el hueco, ¿eh? Por el hoyo este. Vamos, agarra... ¡No, no! ¡No, te salvo! Lo hice muy mal, lo hice muy mal, pero salgo. Ahí está, perfecto. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Epa! Toro, es un toro bravo, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Ya sé, cuidado con los cuernos. ¡Sáltame! Oye, de hecho... ¡Ey! A ver, voy a ser sincero. Les conviene a ustedes tirarme a mí, pero bueno, si lo quieren tirar a él... Genial. ¿Por qué, por qué? Porque voy ganando, ¿no? Oye, sí, es cierto. ¡No, no! Está bien, yo... ¡Ah, espérate! Y todo este rato pensé que yo era el de rojo. ¡No! Es el azul. Con razón. Con razón no hacía lo que quería. ¡Oh, viste esa voltereta! No, ya soy todo un máster, ¿eh? Dale, dale. Noquéalo, 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 noquéalo. ¡No, suéltame! ¡Eh! ¡Eh, no! ¡Suéltame! Bueno, amigo, todo este tiempo, pero ya no te necesito. ¡No! Bueno, voy por el toro. Interesado. Solo te quería por los dos subs. Me querías por los dos subs. Bien, bien, bien. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Dale, dale, dale. No me puedo mover, ¿eh? Es que es muy difícil. Sí, es que está muy pesado, ¿eh? Está... No. Mira, voy a agarrar un tubo. ¡Dale, dale, dale! ¡Eh, eh! ¡Oh, no! ¿Lo tengo? ¡Ve para acá! ¡Ve para acá! ¿Cuáles dos subs? ¿Cuáles dos subs? ¡Pero sobreviví! ¡Ah, ah! ¡No! ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡No! ¿Cómo es eso? ¡RKU, RKU! ¿Qué carajo ven por acá? ¡Ven, ven, ven! ¡Déjame en paz! Ahí está. Le voy a decir a mi mamá. Le voy a aventar. ¡Ve esto! ¡Oh, oh! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Eh! ¡No sé ni cómo! ¡Qué carajo! ¡Eso es empate! ¡Eso no hay de otra! ¡Es empate! ¡No! ¡Yo me agarré del tubo! ¡No! ¡Supéralo! ¡Eh, eh, eh! ¿De cuál tubo? ¡Recordé mi antiguo trabajo! ¡Como el de la abuelita, verdad! ¡Sí! ¡La abuelita! ¡Es cierto! ¡Sí! ¡Gané! ¡Oh, sí! Mira, como soy buena persona y me ganaste, te voy a invitar a otra. Eso no se puede quedar así. ¡Edgar! ¡Aquí estoy! ¡No! ¡Espera! ¿Dónde estoy? ¡Ah, sí, sí, sí! El taquero, el taquero. Agárralo, 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 agárralo. Agárralo, agárralo. Es el tipo de incógnito, ¿no? Sí, sí, sí. Trae un cubrebocas. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Es un minuto! ¿Cómo va a ser un cubrebocas, Edgar? ¡Ven por acá, ven por acá! ¡Espera, espera! ¡Tíralo, tíralo, 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 tíralo! Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Sí, sí? ¿Sí? ¿Qué? 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 Ese es el de rojo, ¿verdad? Sí, sí. ¡No, ese es el azul! ¡No! ¡Tú eres el luchador! ¡Suelto por allá! ¡Ahí voy! ¡Ah! Lo tengo. Hay que tirarlo. Dale, dale, dale. ¡Cabezazos, ¿no? ¡No! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sí, sí! ¡Buenísimo! ¡No! ¡No! ¡Voy por ti, voy por ti! ¡Agárrate, agárrate! ¡No, no, no, no! ¡Me subo, me subo, me subo! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Me subo poco a poco! ¡Ey! ¿Qué te pasó, Ender? ¡Perdí, perdí! ¡Me caí! ¡No! ¡Vean eso! ¡Eso no se vale! ¡Yo estoy haciendo barras, ¿no? ¡Barras! ¡Dale, dale! ¡Estás mamadísimo! ¡Dale! ¡Una más, una más, papi! ¡Una más! ¡Ever! ¡Mande, mande, mande! ¡Mira, ese tipo viene con hacks, eh! ¡Viene con... ¡Sí! ¡Viene recargado! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Lo tengo, lo tengo! ¿Lo tengo? ¡Qué rayos! ¿Qué le pasa? ¡Wow! ¡Está bugueadísimo! ¿Igual a ti? ¡Ya sé! ¡Sí, sí! ¡Yo también veo lo mismo! ¡No! 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 ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡No! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Eso no se vale! ¡No, brother! ¡Gané! ¡No se ni como! ¡Ya salte mejor! ¡Mira! ¡No abras los ojos en toda la partida! ¡Eso! ¡Con eso ganas! ¡Me lo dijeron! Ok, no tengo forma de comprobarlo, pero se va a notar. Te lo juro, voy a cerrar los ojos, ¿ok? A ver, tengo que ganarla, tengo que ganarla. Para que haya un desempate. Voy a dejar a llevar mi instinto. ¡Dale, dale! Sin ver. Creo que estoy subiendo las manos. No sé qué estoy haciendo. ¡Espera! ¡Me lo juro! No sé qué estoy haciendo. Déjate ayudo. Yo me voy a cerrar de todo lo que encuentre. Déjalo, noqueo. Me lo juro, no sé qué está pasando. ¿No estás viendo? ¿Literal no estás viendo? No, no. Edgar, no sé de qué me estoy agarrando en este momento. Ok, ok, ok. Déjalo. Lo traigo aquí. Lo traigo aquí conmigo. Lo voy a aventar. Lo aviento, ¿eh? Lo aviento. Espera un segundito. Espera un segundito. ¡Sí! Estás bailando. ¡Qué buenísimo! Estás bailando. ¿No he muerto? No, 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 no. Estás dando vueltas en círculos. A ver, voy para acá. Voy para acá. ¡Oh, oh! ¡Gano, gano, 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 gano! ¡Sí! ¡Ey! ¡Uno contra uno! Ven, ven para acá. ¡Abrí los ojos! ¡No! ¡Abrí los ojos! Ya, ya, eso no se vale. Tampoco me voy a dejar. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Vamos! ¡Soy malísimo! ¡Soy malísimo! ¡Ey, brother! ¡Ey, brother! ¿Es verdad? Se quita la máscara. Dale, 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 dale. Me parece bien. Pero tú no tienes máscara. Ah, no, sí estás de feo. Así era, ya. Así era. Tú no te pones disfraz para Halloween. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Te tengo! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué bueno! Bueno, se viene la remontada, ¿no? ¡Qué bueno se viene la victoria! La victoria, brother. ¿Por qué hablas así? ¿Qué onda? No lo sé. Cuadrilátero. Si viene, lo bueno. Ve esto. Estoy en el jacuzzi. ¿Quién está? A ver. Estoy súper a gusto aquí. Ahí, quédate, ahí, quédate, ahí, quédate. Mira, lo voy a... ¡No! ¡No! ¡Ey! 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 ¡No, no, no! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Ey! Déjeme, por favor. Dale, dale. Espera, espera, espera. Me lo llevo, ¿eh? Me lo llevo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué onda? ¡Vamos! ¡No! ¡Suéltame! 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 ¡Es muy difícil esto! ¡Suéltame, interesado! ¡Oh! 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 Yo solamente quería una foto, Edgar. Por favor, una foto. Ay, me acuerdo que un día iba pasando por la calle y te vi. Dije, no. Recuerdo cuando yo iba pasando por la calle y te pedí colaboración. ¿Qué colaboración? Desde la otra cuadra, ¿no? Me gritaste, creo. Yo iba comiendo unos chetos. Me gritaste. ¡Eh! ¡Colaboración! Pues mira, mira, mira. ¡Recreción de ese momento! ¡Recreción! ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Colaboración! ¡Sí! ¡De verdad! ¡Claro! ¡Claro! No sé por qué dije los dientes, ¿sabes? Pero dije los dientes. Los nervios, los nervios, los nervios. Sí, sí, sí. A mí también, a mí también me pasó, me pasó. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Le tiré el sombrero, le tiré el sombrero. Y ahora, cuídate. Muy poco boina. Dale, agárrala, agárrala. Mira esto, mira esto, eh. Mira esto, mira esto. Lo agarro, lo agarro. Lo agarro. ¿Qué pasa? Lo tengo. Y adiós. Adiós, baby. ¡Oh, sí! ¡Está buenísima, Edgar! ¡De nada! ¿Qué te sucede? ¡La traición! ¡La decepción, amigo! ¡Oh, oh! ¡Pobrísimo! Yo te quería regresar tu boina. A ver, espera. ¿Me la podré poner? No, se va a caer. ¡Eh, eh! Pero a ver. No, 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 no. Ven para acá, ven para acá. ¡Eh! No, 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 no. ¡Eh, eh! Chicos, no me puedo mover. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! 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 Soy el mejor. Podría ser la definitiva. Esto decide todo. Esto es si gano o pierdo, ¿eh? Prepárate, prepárate que estoy sacando los poderes, brother. Los poderes. Los poderes, brother. Espera, espera. Lo tiramos. Tíralo, 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 tíralo. ¡Ay, de verdad! No sé por qué siempre pienso que estoy en la roja. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Tíralo, tíralo, tíralo. Ahí está. Te lo cedo, te lo cedo. ¡Vamos! ¡Listo, listo, listo! ¡Déjame en paz! ¡No, no, no! A ver. Paso por allá, paso por allá. ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Suéltate, 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 suéltate. No, 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 no me voy a... ¡No! ¡No! No sé de cómo. Eso no se vale. Estuve... Y gané todas las partidas. Ay, estuve a uno, a uno de ganarlo. Eso no se va a quedar así. Te reto a un próximo video en donde ahora sí te voy a ganar. ¿Aceptas? Acepto. Bien, bien, bien. Vas a ganar dos subs más. ¡Sí! Subs nuevos. Ay, espero que ustedes igual se le hayan pasado, igual de bien que nosotros, en ese video, denle un like para que llegue a cinco suscriptores. Creo que es su sueño, ¿no? Me habías contado. Sí, ya los cinco suscriptores me dan mi placa de cartón, ¿no? Mi placa de cartón, sí, sí, ya sabemos en lo correcto. Pero bueno, apóyenlo. Link de su canal en la descripción. Se llama Emaster Sensei por si aún no lo ubican. Les digo, no es muy conocido, la verdad. Yo ya llevo una trayectoria larga. Me respaldan más de diez subs también. Ah, no te había dicho cuántos subs tenía, ¿verdad? No. Ah, sí. No sé que tenías más. No, no, tengo diez. No, ya no quiero colaborar. Bueno, se cancela todo. Se cancela. Y bueno, amigos, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, ya saben, compártanlo, suscríbanse, denle un like, síganme en mis redes sociales. Y si quieren más videos, pues ya saben, denle un like, suscríbanse, ya lo dije. Pero bueno, otra vez, ¿no? Otra vez. Y ahora sí, nos vemos. Hasta el día de mañana. Adiós. Bye. Bye. Adiós. 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 Adiós.